Oscar Avilés Oscar Avilés Oscar Avilés Oscar Avilés Olga, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tú la razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exige a tu cariño tan paresante Pero con todo eso te perdono por él Olga, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tú la razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exige a tu cariño tan paresante Pero con todo eso De tu perdonare ¡Viva el Perú!